¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la doctora Lupita. Y yo soy el chef Lalo. Y somos tus amigos de Ole Amore, del programa Saludablemente, de nuestra estación hermana, RA-7-8. Puedes vernos los días jueves a las 7 de la noche. Y el día de hoy estamos en la cápsula de cocina fácil. Cuéntanos chef, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a preparar una receta súper fácil, sencilla, rápida y económica. Les va a encantar, ¿eh? Vamos a hacer una pasta de calabacitas en salsa de queso. ¡Qué rico, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, empezamos. Me parece bien. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Primero vamos a necesitar calabacitas, ¿ok? Ahora, aquí depende mucho del tamaño de la calabacita. Si es una calabaza grande, va a ser por persona una calabaza. Si son más o menos como de este tamaño que ahorita tenemos, serían tres. Para que nos salga más o menos esta cantidad. Ahorita vamos a ver lo que es este tipo de corte. Necesitamos queso, cebolla, mantequilla, crema, aceite y lo que son los sazonadores. Pimienta, sal y ajo, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a proceder para ver cómo cortamos la calabacita. Sí, porque el corte es como el punto clave en este guiso para que realmente quede con la consistencia. Sí, para que podamos sacar estos bastoncitos. Hagan de cuenta que es una pasta, pero la vamos a hacer de calabaza. Pueden haber dos tipos. Lo que puedes utilizar fácilmente y rápido sería una mandolina y sacaría rápidamente los cortes. Si no tienes una mandolina, también en los supermercados existe como un tipo de sacapuntas. Entonces, pones la calabacita y te empiezas a sacar el fideo. Si en dado caso tampoco lo tienes, entonces vamos a enseñarte cómo hacerlo en casa. Lo primero es tener nuestra verdura lavada y desinfectada. Cortamos lo que son los bordes. Entonces, pasamos a un lado. Buscamos una parte de la calabacita para hacer una base y no se nos mueva la calabaza. Después de ahí vamos a sacar tiras finitas. Necesitamos para esto un cuchillo muy filoso. Tengan cuidado con las manos para que no se vayan a cortar. Cuando se acaba la parte, volteamos nuestra calabaza y seguimos sacando nuestros... Ahora, tenemos nuestra calabaza, la vamos a formar y lo que vamos a empezar a hacer en esta parte es que ir sacando nuestros fideitos. Cortamos, cortamos, cortamos y empezamos a sacar todos. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra receta. El paso número uno va a ser, primero, poner nuestra mantequilla en el sartén. Y a un lado le vamos a agregar lo que es nuestro aceite de oliva. ¿Para qué le ponemos aceite de oliva? Lo que va a hacer es que la mantequilla no se queme, no se nos ponga negra. Después de esto vamos a acitronar lo que es la cebolla. También le pueden agregar un poco de ajo si quieren. Empezamos a acitronar nuestra cebolla. Aquí mismo lo que vamos a hacer es agregar nuestros condimentos. Lo que es el orégano y el tomillo. Lo que va a hacer es que con el calor van a abrir todos sus aromas y vamos a empezar a anotar cómo se empieza a oler. ¿Ya empieza a oler? Sí, sí, ya huele muchísimo la cocina. Deberían estar aquí con nosotros para que se les antoje. Se abre el apetito. Ahora, después de esto, ya que tenemos nuestra cebolla así como un poquito se puede ver acá que está un poquito transparente, vamos a agregar lo que es nuestro queso. Porque necesitamos que el queso se empiece a derretir. Empiece a agarrar el calor. Y después de esto, vamos a agregar también la crema. Vemos cómo el queso se empieza a derretir y empieza a hacer esas tiritas. Hebritas. Exacto, las hebritas. Y aquí es en donde nosotros podemos poner nuestros condimentos, que puede ser la pimienta. La pimienta puede ser al gusto. Igual el ajo molido. Y la sal también. Nosotros ahorita traemos sal rosa. Puede ser la que usted guste. Entonces, primero vamos a hacer la crema. Exactamente, la salsa. Ajá, la salsa y la calabaza se va a agregar hasta el último. Así es. Aquí lo que necesitamos, no vamos a agregar más líquido, porque necesitamos que nuestra salsa esté un poquito espesa. ¿Por qué? Porque la calabaza, doctora, platíquenos acerca del contenido de agua. Pues es una verdura que tiene gran contenido de agua y aparte es rica en vitaminas y minerales. Por lo tanto, no es necesario agregar más líquido a nuestra preparación, porque, pues imagínense, en lugar de pasta, pues les va a quedar ahí una especie de caldo un tanto extraño. Entonces, por eso el chef está preparando primero la salsa y al último vamos a agregar la calabaza. Además, recordemos que de por sí la calabaza se cuece muy rápido. Y ahorita que está cortado en porciones tan pequeñitas, pues la cocción se realiza al triple de tiempo. Exacto. Entonces, como podemos ver, ya tenemos ya casi nuestra salsa. Y en el momento de que empiece a romper el hervor, nosotros lo que vamos a hacer es agregar nuestra calabaza a la salsa. Además, no vamos a esperar muchísimo tiempo de cocción. ¿Por qué? Porque como tenemos bastones delgados, la calabaza se va a... Se cuece rapidísimo y no queremos que se nos vaya a batir. Ahora, un tip. ¿Cuándo agregar la calabaza? Ya que ustedes vayan a servir su plato. Ahorita, por ejemplo, tiene su salsa, la paga. Cuando usted ya vaya a servir el plato, vuelve a prender su salsa y en ese momento ya agrega la calabaza. ¿Por qué? Porque se cocina rápido. Y entonces se va a poner todo aguado y lo que queremos es que todavía tenga esa consistencia durita. ¿Como qué tiempo hay que dejarla más o menos? Ahorita ya la tenemos. Ajá, pero antes de servir. Unos cinco minutos y ya se sirve de nuevo. Ajá, perfecto. Entonces vamos a proceder a agregar nuestra calabaza. Como podemos observar, ya nuestra salsa tiene esa consistencia cremosa. Y aquí es donde nosotros, como vamos a emplatar en este momento, nosotros lo que vamos a hacer es agregar toda nuestra calabaza. Comenzamos a revolver para que toda nuestra calabaza. Y entonces, como va a empezar a recibir la calabaza y el calor, lo que va a empezar es a sacar toda el agua que contenga. Ya que tenemos bien revuelto toda nuestra calabaza con nuestra salsa, lo que tenemos que esperar es a que se caliente y vuelva a hervir. Muy bien, y ahora también este platillo, díganos doctor, a ver, en una dieta cetogénica, ¿por qué no serviría? Yo creo que todos han escuchado hablar de la famosísima dieta keto, que ahorita está muy en boca de todos. Y es un platillo que se adapta 100% a este estilo de vida. Porque nuestro plato contiene verdura, contiene crema, contiene aceite de oliva, contiene queso. Y contiene cebolla y especias, que son todos alimentos permitidos en este estilo de vida keto. Recordemos que esa dieta basa principalmente en el consumo de proteínas, de grasas y de vegetales. Entonces, es una muy buena opción para todos nuestros amigos que hacen este tipo de dieta. Porque, pues, no extrañamos las pastas, ¿no? Que llega un momento en el que todos llegamos a querer un poquito de espagueti, un poquito de fideo. Que se extraña muy la comida. Sí, por supuesto, se ve por ciento comprobado. Entonces, esta es una opción muy buena porque la calabaza no le pide nada a un espagueti. Perfecto. Entonces, bueno, ya nuestra salsa está en su punto. Y aquí podemos ver la consistencia de nuestra salsa, que está muchísimo más aguadita. ¿Por qué? Por lo mismo del agua que contiene nuestras calabazas. Y vamos a proceder a hacer el emplatamiento de nuestro espagueti de calabazas. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es vaciarlo. Y ya nada más para. Podemos ponerle un poquito de pimienta. Y listo. Tenemos nuestro platillo. Mira qué bonito. Pues como pueden ver, nuestro platillo fue súper rápido, fácil y económico. No nos tardamos más de 10 minutos en prepararlo. Así que en dado caso sería pues el corte de la carne. Sí, es como lo más dilatado. La verdad es lo que te llevaría más tiempo. Pero si tiene mandolina es más rápido. Exactamente. Y si no, pues con cuchillo. Y ya. Nada más rápidamente te recordamos. Calabacitas. Después, mantequilla, aceite y los condimentos. Después se agrega el queso. Después se agrega la crema. Y por último, cuando se vaya a emplatar, se agrega la calabacita. Cuando ya haya sacado su agua, se sirve en el plato. Pues recuerda, somos tus amigos del programa Saludablemente. Yo soy la doctora Lupita y él es el chef Lalo. Nos puedes ver todos los jueves a las 7 de la noche a través de nuestra estación hermana RA78. Nuestras redes sociales. Olo-bajoamor en Instagram. Oloamor en Facebook. Y Oloamor en YouTube. Y ahí me puedes buscar en Facebook como Doctora Guadalupe López Nutrición Clínica. O en Instagram como DRA Lupita punto Nutrición. Pruébalo. Ojalá te guste. Háganlo. Nos estamos viendo en la próxima.